Es la detonación controlada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Birmingham, Gran Bretaña. El artefacto de 250 kilos fue encontrado en un edificio junto a una de las autopistas más transitadas de esta región de Inglaterra. Una persona ha fallecido en el estado de Oklahoma tras el paso de un potente tornado. Decenas de habitantes han resultado heridos y unas 70 viviendas han quedado completamente destrozadas. Al menos dos personas, piloto y copiloto, han muerto al estrellarse el jet en el que viajaban momentos después de despegar del aeropuerto de la ciudad mexicana de Toluca. Se investiga cuál ha sido la causa del siniestro. 21 miembros de la banda Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, han sido arrestados en Los Ángeles en una redada del FBI. La organización, formada por pandillas criminales, está integrada por centroamericanos y se les considera muy peligrosos. Una cámara de seguridad en Arabia Saudita graba un adelantamiento mal hecho que provoca una colisión entre varios vehículos. Uno de ellos termina atropellando a un joven absorto en su teléfono móvil al que no le da tiempo a reaccionar. El hombre ha muerto en el acto. Imagínense una de las islas desiertas más remotas del mundo. Hablamos de la isla de Henderson, pero tiene un problema. Se ha convertido en el mayor vertedero de plástico por metro cuadrado. Se han encontrado cerca de 38 millones de fragmentos de material no degradable. La isla se encuentra casi en el centro de la gran corriente marina del sur del Pacífico y aunque la ciudad más cercana está a 5.000 kilómetros, no ha podido escapar de la contaminación humana.